No, 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 no puedes saber Sí, 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 te quiero mujer Para saber que es difícil, ni yo mismo lo sé Yo, 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 te puedo decir Sí, 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 te quiero tener Si ya te tuve y te tengo, si quiero y te tendré No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Yo, 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 yo quiero saber Sí, 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 te puedo decir Que con tus niños me cansas, que me vas a morir Que me vas a morir, no te quiero ni oír No, 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 no te quiero decir Si te quiero tener No, no te quiero ni oír No, 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 no Y no te quiero tener No te quiero ni oír Vete de aquí, ya, ya, vete de aquí No te quiero ni oír, no te quiero tener Ya, 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 no te quiero ni oír No, 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 no te quiero tener Vete de aquí, ya, 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 ya